Anteriormente en Pokémon viejotas, los jovencitos tuvieron una muy particular idea al ver el tierno emblema de un castillo. Eivy al intentar salvar a Koharu, terminó con el hocico bien partido. Entonces ahora sí, alicen los motores para un capítulo lleno de legendarios y chicos que se quejan porque las misiones les ensucian la ropa. Ay, esta grasa no se quita. ¡Maldito Joto! Antes de comenzar el vídeo, no olvides dejar tu like and rock para llegar a las 20 mil manitos arriba. Suscríbete y activa la campanita. Y bueno, ahora sí, empecemos. Era un día atareado en el proyecto Mew, donde el chico que se encontró en una cueva con Ashi Go, cuando el mostaza estaba aprovechando que el vamos estaba profundamente dormido. Estaba muy nervioso porque no quería que absolutamente nadie se entere que había dejado a Ninetales de Alola en el lugar incorrecto. Así, la chica con el lunar bailarín se acercó a hablar con él porque ya llevaba muchos días así todo serio y sin ganas de investigar nada. Descubriendo así luego de mucho hablarle el real motivo de ello. No nos pagan nada. Así que este se fue muy enojado diciéndole que todo era culpa suya por aceptar trabajar con un señor muy basado. ¿Qué es basado? ¿Sabe? Mientras tanto, en el cuarto de Go, justo a salir del baño el vamos se emocionó mucho porque habían puesto una nueva poqueparada cerca del laboratorio. Y recibió también una invitación a la siguiente fase del proyecto Mew. Sin embargo, mandó un reclamo porque las instrucciones estaban en un idioma del cual él no conocía absolutamente nada. No hablo takataka. Entonces, al leerlo en español latino se enteró que la misión que le tocaba era buscar una escama de volcarona en la región Unova. Y que era un Pokémon demasiado intimidante, ya que parecían una de esas super polillas salidas de Chernobyl. Pero luego de buscar sus debilidades más detalladamente en internet, este se puso muy feliz. Ya que se le podía capturar fácilmente si es que se le ponía un mono como carnada. No me quiero ir, no me quiero ir. De esta manera, los chicos llegaron a un desierto cerca de la línea de Nazca. Donde se encontraron con... ¡El bigote! El cual no perdió el tiempo con ellos. Y se empezó a contar toda la leyenda cerca de Volcarona. Y lo que había investigado sobre él con los pobladores que vivían cerca. Llegando así a la conclusión de que la única manera de vencerlo era retándolo a un duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Yo creo que van a pelear con cuchillos. Entonces, luego de que este rompiera la cuarta pared a lo Deadpool. Los chikoritas aparecieron por arte de magia y por el bien del guión. En un pueblo fantasma donde Goh usó la más mínima excusa para apapachar a Ash. Porque después de mucho estaban finalmente los dos solitos. Es casi como... ¡Si tuviéramos una cita! Pero este sorprendió a todo el Pokéfandome sacándose una lámpara de él. ¿Lenguaje? Porque no veo que haya traído su mochila consigo solo para llevar una lámpara allí. Y delante de ellos apareció el Pokémon favorito de nadie lanzándole su popó encendida. ¡No vamos, qué asco! Entonces Goh salió a defender su mostaza porque casi le toca su carita angelical. ¡Nadie toca mi pulpa! Y tuvimos la aparición del papucho de voz de los ángeles Intelion para abortar las hormonas de todos los Pokéfans. El cual sin querer se pasó de abusivo con el pequeñín. Para que luego, Ash como quien no quiera la cosa le diera una palmada a Goh con cariño para felicitarlo por su captura. ¡Travieso! Pero entonces los amigos del que hacía popó por la cara vinieron en búsqueda de venganza. Así que a los jovencitos no les quedó más opción que huir de allí. Sin embargo, por no meterse del todo en esa cubeta, al pobre de Intelion se le terminó enganchando la cola con las ruedas. Sin embargo, a pesar de lo doloroso que fue esto. El agente Zero Zero Intelion los ayudó a no salir volando mientras hacían referencia a los juegos de vacas vaqueras. Con ello llegaron a la mesa de control de un ascensor. Donde Goh intentó jugar Super Mario o algo así. Porque estuvo como 5 minutos presionando botones y moviendo palancas. Hasta que finalmente bajaron al subsuelo luego de estar 5 minutos juntos en el ascensor. No obstante, allí no había tiempo para encerronas calenturientas. Porque a lo lejos, escucharon a alguien pidiendo ayuda por lo cual el vamos. Sacó a la coneja para que le partiera la mandarina en gajos a ese Pokémon. ¡Chíngatelo! Entonces, así luego de ver cómo los animadores les dio flojera animar el saludo de pata con puño de Goh. Este aprovechó el momento para dejar su like en este vídeo. Como espero que tú también lo hagas en este momento. Para así apoyar a la noble causa de que Milomito vence a su eterno rival, el Manchas. Allí el mal intento de Indiana Jones se acercó a ofrecerles ayuda ya que él también estaba buscando a Volcarona. Emocionándose así, al darse cuenta de lo épico que se iba a poner esto. Esto va a ser épico, papus. Entonces ellos fueron caminando más y más adentro de la mina hasta que finalmente. Se encontraron con unos huevos Pokémon tentando a los chicos a robárselos. Porque en el mercado ilegal los podían vender cada uno a 5 dólares. ¡5 dólares! Pero al ver que los chikoritas no pensaban igual que él. Este sacó a Zoraña, confirmando así el Spider-Verse. Goh cada vez más desesperado porque le estaban robando el protagonismo de este capítulo. Se empezó a enojar cada vez más y más con el señor. ¡Eres un grandísimo puñeta! Pero su mayor problema no era él. Ya que justo en ese momento aparecieron estas bichotas lanzando fuego por todos lados. Y Ash muy insistente. Le gritaba a Indiana Jones que no escape de allí. ¡Vuelve aquí, baboso! Sin embargo, este muy sabido ya tenía un vuelo directo a Europa. ¡Te veré en Suecia! Allí los chikoritas aprovechan la situación para escapar de las mentiras de tu ex. Pero a pesar de sus buenas intenciones, las bichotas no querían escuchar sus disculpas. Por lo cual Goh les dice que si no los atacan, les devolverían sus huevos. Y de paso les darían los huevos más grandes de todo canto. Entonces estos al ver tan enorme oferta. Y a pesar de que el mostaza no fue lo suficientemente delicado al poner los huevos en el piso. Esta dupla se calmó. Aunque el verdadero problema recién estaba empezando detrás de ellos. Poniendo así en mucha atención a Pikachu que con sus más de 20 años actuando en el anime. Ya sabía cómo iba a acabar todo esto. ¡Estamos perdirijillos! Sin embargo Ash y Goh salieron a la acción. Sacando al bebé de su pokebola después de meses. Y todos empezaron a botar todo el agua que tenían adentro. Hasta el punto de casi desmayarse por la deshidratación. Ya no siento mis piernas. ¿Pero qué rayos pasó aquí? O sea miren estos dos titanes dando todo por el equipo. Y este acá dando pequeños disparos con su dedito. O sea creo que Ash hubiera por todo más escupiendo que este atacando. Pero bueno. Así Ash le seguía dando todos los ánimos posibles a su Pokémon. Que hasta su almuerzo estaba lanzando con tal de apagar el fuego. ¡Lo estás haciendo bien! ¡Lo estoy haciendo todo! Pero entonces a su lado casi le cae una llamarada a los huevos. Por lo cual Goh rápidamente se echó encima de ellos. En una posición que el muy sabido de Ash no desaprovechó. Allí un coso de madera estuvo a punto de caerles encima. Pero estos fueron salvados por un bichote. Que del esfuerzo tuvo una terrible transformación. Allí este muy amablemente salvó la situación. Y apagó las llamas de todo lugar usando un poco de... ¡Poder Pokémon! Y Goh aprovechó el momento para recolectar el valioso polvo que le habían pedido para el proyecto Mew. Luego los chicos salieron muy felices de allí porque habían cumplido la misión. Sin embargo, en la puerta Indiana Jones de Tepito apareció todo soberbio a hablar con ellos. Nada mal, pero la mía es más grande. Allí los chicoritas le estaban viendo color de alas de giratina porque eran muchos contra ellos. O sea Ash, eres campeón de Alola. Algo puedes hacer, ¿no? Sin embargo, estos fueron salvados en el último segundo por esta genial dupla. De la cual la chica felicitó a Goh por obtener lo que le habían pedido. A pesar de que no se acordaba muy bien cómo se llamaba. Te la rifaste, Fernando. Y después de que el canas dejara el lado Goh, diciéndoles que en el ascensor del amor... ...habían cámaras que transmitían todo lo que pasaba. ¡Por Dios, no! Acabó otra de las geniales aventuras de los chicoritas. Donde se fueron saltando a no sé dónde si la nave estaba a unos pasos de ellos. Antes de mandarles unas curiosidades del capítulo de hoy. Díganme abajo en la caja de comentarios. ¿Cuál es tu Pokémon tipo bicho favorito? Los estaré leyendo. Y bueno, el proyecto Mew sí avanzando a paso de Caterpie, pero allí va. Es genial ver cómo ciertos personajes se vuelven usuales para volver en Pokémon viejas. Como el de las excavaciones que ya estuvo antes. Misma situación que el chico del copete. Así también vimos un momento de oro del Chipsato Goh. Donde el vamos casi aprovecha el pánico para mandarse un serenazo. Luego, es interesante ver cómo Goh despierta un sexto sentido. Ante la sospecha de que el random este tenía malas intenciones en la búsqueda. Cosa que termina siendo cierta. Y vamos que siempre es bello ver un Shiny en el anime. Además, nos tocó ver de nuevo esta bella dupla de legendarios. Partiéndole las mandarinas a los malos de turno. Aunque algo que no me gustó fue que dijeran que iban a liberar a sus Pokémon después de cuidarlos. Pueden ser todos los malos que quieran. Pero ellos tienen un lazo especial a su manera como el equipo Rocket. Y entonces así acabó un épico capítulo de no relleno al fin. Donde avanzó un poquito más el proyecto Mew. No olvides dejar tu like en rock. Y de seguir al Instagram del canal. Estamos a nada de llegar a 5.000 seguidores. Así también, un saludo enorme a los miembros de YouTube. A los lomitos naranjas. Y a los lomitos legendarios. Muchas gracias por el apoyo. Yo soy Jojo. Esto ha sido todo por hoy. Y el que no deja su like ha mordido el cebo. ¡Suscríbete al canal!